La Paz 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 Si ahí entras Cabalito Cabalito va baja la moto va mira traela tenes ahí va 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 bueno entonces estamos acá con un video más ya que pues el día de hoy pues trajimos bueno estamos entrando por aquí porque si ustedes ven el camioncito es porque vamos o sea venimos nosotros el día de hoy a cargar lo que son unas taroditas de leña yo creo que si aquí es va o es más para allá ahí es va bueno anda anda mira el espejo es una rama grande ah si mira por el espejo también bueno entonces el día de hoy pues este que leña ahí se va un poquito espere ahorita va aquel allá ya 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 lo que ha hecho lo que ha hecho lo que ha hecho lo que ha hecho dale viene hey bueno misión misión cumplida pues venga esto va a ser rápido misión misión cumplida bueno entonces hay que bajar el más grande para adentro oh por donde bajaron ustedes pues por el otro lado tiene dos salideros esa cosa va sí está directo si verdad hola hola ya jajaja jajaja ah si está verde va si está verde ah si fue yo pensaba que estaba seco esas cosas pero bueno allá se seca y la otra tarea bueno Rebeca venga a grabar aquí yo me voy a meter para allá ellos me van a pasar y yo voy a esquivar allá creo que si va, puedes grabar no puedo mucho grabar quien se va a subir arriba yo pero quien necesito quien alguien grabe aquí la cosa que va a guardar la cama ajá con la blanca puede tenés un poquito cada uno a ti a ti a ti cae en seis carés ¿por qué? se va así ajá se trata de una manera de meterlo ajá sí, pues sí, porque si no, se va a ir muy bozado ajá sí, seis carés, eh, pero bien jateado ajá, jateadito bien jateado vas a grabar, blanca ¿ah? graba yo voy a jatear yo puedo ayudar yo voy a jatear ya voy a jatear la casa pareja se enojaste conmigo corazones no, no aquí en el sope o solo no, no, no basta ya que de aquí va es para que vaya de la casa pareja no me haces caso te lo digo no, 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 no no, 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 no a la casa no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 sé por qué andas grabando bueno pues ya están empezando a cargar ahí hacen un lado esa blusa que está ahí ya que no hay leña, que no hay nada nene miren ahí está el nene también, hasta el vino también miren el nene viene con sombrero porque muchos son ah pero no hay muchos son ahorita me dice Blanca voy Darío hablemos ustedes porque es que no me les gusta vayan entonces no hables hola si ve por Dios quiere cuidar porque es para atrás ah, traté de la manera de tocar todo no se va para atrás porque hay tronco no, acá es donde voy a meter el tronco hay unos secos ya hay unos secos ya? ya hace como ocho días hicieron esto digo yo hay unos secos ya? ya hay unos secos ya? si es palo de qué? este es palo de como es que? de castirol no compañero del castirol ¿Cómo la voy a hacer en esta? Cegro. 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 ¿Los logró? Ah, cegro. No, no, para cegro. Para cegro. Preparar. Otra vez volvimos a cargar leña como antes. Aquí, a ver, si pudimos cargar leña. Ah, pero ya ves que cada vez dijeron que nosotros obligamos a trajimos a todos para cegra leña. ¿Qué palo dijo este? Y no es así. No, es así. Venirnos a aburrir, pues. Chaperna. Chaperna. ¿Se quiere venir? Ah, chaperna. Ese chaperna es buena leña. Y divertirnos, pues. Más calidad. No estamos obligadas de bajar un poco de pisa. Más calidad de trabajar un poco así en campo y no trabajar en la cocina. Ah, sí. Se aburre. Trabajar bien en campo no digo en la cocina, en la cocina. Porque aquí hay fuerte fuego ya. Esto es toda la manera de hacer un poco el trabajo de hombre. ¿Por qué este trabajo de hombre? Ah, sí, es el trabajo de hombre. Dijeron, mis hermanos dicen que iban a beber, pero mejor decimos eso también. ¿Para qué? ¿Qué le damos más nuevo? ¿Qué le damos más? ¿Ya va a tomar? Aquí hay dos tareas. ¿Aquí hay dos tareas? Dos tareas, aquí un puato. Un puato, aquí un puato, aquí. ¿Por qué está bien? Hay un tarizán chivo, por ahí. Ah, que le damos. ¿Cuál es la tenemos en este lavaca? ¿Mhm? ¿Cuál es la lavaca? ¿Cuál es la lavaca? Hay un tarizán chivito, conmigo. Cuidado, porque... Está bien. Esperado. Las vacas mediales. Vamos a dejar mucho porque los gruesos los vamos a cargar ya con aquel. Las vacas mediales. 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 Adiós. Las vacas mediales. Las vacas mediales. Gracias.